Carlos Brú, viceministro de Defensa Civil, quien actualmente se encuentra en la localidad de Zongo, lugar afectado por las lluvias, dio a conocer que se desplegará ayuda humanitaria consistente en alimentos y medicamentos para el sector, que actualmente se encuentra incomunicado por los fenómenos naturales. Zongo como referencia, porque ahí el helicóptero puede aterrizar, es la parte más alta, y hay comunidades cercanas de las cuales han tenido que traer a los adultos mayores. Ellos están a buen resguardo, los hemos puesto a disposición del Gobierno Municipal de La Paz, que se ha hecho cargo de su atención en salud, y que se han cumplido con esa misión. La autoridad señaló que a la fecha suman más de 15.000 familias afectadas por los fenómenos naturales en el país, ya sea por ríadas y desbordes de ríos. 33 municipios en 7 departamentos que están declarados en emergencia y 20 municipios en 7 departamentos que están declarados en desastre. Esos municipios, tanto en emergencia como en desastre, suman la cantidad de 15.517 familias afectadas, danificadas directamente son 429 familias y 315 viviendas afectadas. 20 turistas que se encontraban en Zongo fueron evacuados vía terrestre. Grupos de rescate se encuentran coordinando los trabajos para paliar esta situación que atraviesa el país. Ahora lo que estamos evaluando es que sí vamos a poder llegar con alimentos o raciones secas vía aire, una asistencia aérea o por tierra. Y esa cuantificación la vamos a tener en los próximos minutos, como les decía. Gracias. 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 Gracias.